3, 2, 1, tiempo Se lo damos en 3, 2, 1, tiempo Cuántas veces no te he ganado mirada agachada Y te has sido triste y lamentada Yo he estado apoyando a mi camarada Y escopeo un costado soltando la preparada Dime escope, cuántas te has pensado Va a decir no, yo no pienso, soy improvisado Es que solo veo en todos los lados La misma cara, de perfilo costado De perfilo costado, tú eres el típico fracasado Que dice que me ha ganado Pero mi hermano, no es improvisado Me enseñó las victorias del pasado ¿Por qué no te fijas en el presente? ¿Te has contado acaso nuestro expediente? ¿Te has ganado una? Yo te he ganado 20, entonces cubito es mi fijo siempre No, no, eso que gira Porque la verdad lo que dices es mentira Yo te gané una, pero importa porque te tiras Porque después de eso el huevón casi se retira El freestyle ya no existe en todos lados La gente ya no ha improvisado El tremendo idiota que todos los dos han quejado Hasta como chicos te han comparado Que escope se retira Te reto estar 8 años batallando en la movida Que se vuelve el centro de tu vida Y que pocas personas cambien esa perspectiva Te reto estar No simplemente a decir, a batallar Tú simplemente no conoces términos del rap Se trata de transmitir mucho antes que hablar Te reto a estudiar, te reto a trabajar Te reto al mismo tiempo bajar a rapear Luego enamora de estar, también bajarte a drogar Cuando tengas esa vida nos podemos ya hablar Pero esto no es para contar las vidas Tampoco para hacer cosas encendidas Porque eso no pesa Típico argumento es fracasado Ganar con la tristeza Yo no te gano con la tristeza Uso la razón, la cor, el corazón y la cabeza Tu letra no es tan compleja La mía es extensa Pero se expresa con simpleza Que simpleza Delicadeza Explica esa Este pencil viene contra este pencil Con empty grandeza Tiempo Ok, ok, ok ¿Ya lo tienes? 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 ¿Tres? ¿Dos? ¿Uno? Replica Ey, loco, dime cómo quieres que yo empiece Rapear con estos huevones Pico que me entorpece Siguen pasando los mismos meses Y Cubito sigue en la misma tabla de FMS Yo no aspiro a estar en FMS, tarado No aspiro a un ranking Aspiro a ser un abogado A tener otro puesto que no sea delimitado Antes estabas feliz Ahora por qué rapeas enojado No, no, no estoy rapeando enojado Recuerda que parezco 23 personalidades fragmentado El hecho que en el pasado me hay enojado No significa que no exprese el otro lado Tú estás expresando el otro lado Te estás desesperando al saber que yo ya te había matado Pero lo entiendo Un joven que te aprovecho Porque de tus palabras al dicho hay mucho hecho Si estés provecho sería que te satisfecho Del dicho al hecho Del capricho al provecho Del apóstol al... No, 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 no Gracias.